Mantequilla en barra No se embarra nada La idea es buena, ¿cuánto me la vendes? A 3 soles ¿3 soles la barra completa? Sí, completa ¿Y si algún empresario quiere invertir con ustedes que se comuniquen? Claro, por supuesto ¿Al teléfono que está en pantalla en este momento? Sí, sería el 940409 866 ¿Qué les pareció? ¿La idea no es genial? Me pareció brillante, te felicito Amigos, seguimos con el programa ¡No, Perú!